aquí lo 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 dimos a conocer también. Pero bueno, resulta que tenemos aquí un invitado, un invitado también muy muy especial el día de hoy en los periodistas. Manuel Espino, Manuel Espino Barrientos, es un político versátil. Militó desde muy joven en el Partido Acción Nacional del que fue secretario general y presidente nacional entre dos mil dos y dos mil siete. Ha sido el presidente del PAN electoralmente más exitoso de su historia en la elección de dos mil seis. Pero después de eso, cuatro años después, fue expulsado de ese partido por orden de su rival o por su rivalidad con Felipe Calderón, a quien pues siguió confrontando como presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América. Bueno, para dos mil doce apoya a Enrique Peña Nieto, y en ese sexenio, pues no tuvo éxito en la formación de su propio partido político. Al frente, el movimiento Ruta 5 apoyó a López Obrador en dos mil dieciocho, y evidentemente Brasil le atinó, pese a que la víspera aún lo consideraba un populista peligroso para México. Se convirtió en secretario de gobierno de Naucalpan en el Estado de México, al lado del Expanista, de la Expanista Patricia Durán, ahora postulada por Morena. Bueno, qué batideros se traen ustedes de partidos políticos, de veras. Bueno, ya son los días, Manuel Espino renunció a este cargo para, pues, a propuesta del propio Andrés Manuel López Obrador, ser el superdelegado en Durango, el estado donde usted, Manuel Espino, nació hace algunos ayeres. Bienvenido, Manuel Espino Barrientos, a Los Periodistas. Torio, felicidades por su programa, Los Periodistas, qué honor estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias. Y bueno, pues apunten. Bueno, el presidente del PAN más exitoso en la historia de este partido, de ochenta años de historia, la elección de dos mil seis, no solamente de manera oficial se gana la presidencia de la república, sino se gana una una importante porción de diputados en la Cámara de Diputados y de senadores, y cuatro años después, fuera del PAN, y ahora, en un partido, en un gobierno, el gobierno de López Obrador, es donde obtiene usted las la mejor posición que políticamente no obtuvo en el PAN. Bueno, pues qué bueno que que abrimos con ese tema, porque se da por hecho que yo voy a Durango, mi estado natal, como delegado federal, pero no está confirmado eso. Eso es una versión que se generó a partir de una incidencia, de alguna filtración en la Secretaría del Bienestar, que llega a esa información como como noticia extraoficial, pero confirmada, así lo manejaron al interior de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Durango. El día que que llega esa información así, me me marcan, me escriben algunos diputados locales, y preferí no contestar nada, pero al día siguiente, pues, se se viene el al rebambaramba de versiones de que voy de delegado, como suelen llamarle, super delegado. No, no es así, no, no, no es una noticia confirmada. Lo cierto es que yo platiqué con el presidente el día veintisiete de agosto. Correcto. Estuvimos una, tuvimos una reunión de cincuenta y cinco minutos exactitos. En la, en Palacio Nacional. En Palacio Nacional, en su despacho. Eh, platicamos de muchos temas. Había, había pendiente ese encuentro, él recientemente que lo había visto brevemente me pidió que 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 lo visitara pronto, me llamaron de su oficina, me agendaron una fecha, y fui. No sabía yo lo que él pretendía. Ya. Pero yo preparé mi carpeta de peticiones para Naucalpan, porque en ese momento era yo secretario de, de gobierno en el municipio mexiquense de Naucalpan. Eh, agoté la, el diálogo político con él, hablamos de muchos temas, y finalmente desahogué mi lista de peticiones, fue muy generoso, todo lo concedió, todo dijo, conmigo cuenten, me expresó su mejor opinión de la presidenta municipal de Naucalpan, Patricia Durán, que sabía lo que estábamos, estábamos haciendo en Naucalpan, y finalmente me dijo, a ver, yo lo que quería era verte para pedirte que te incorpores a mi equipo de gobierno. Con esas palabras. Con esas palabras textuales. Y me dijo, además quiero que me ayudes a mí directamente. Yo, me sorprendió, me sorprendió mucho, porque yo me había negado a incorporarme a su equipo de gobierno cuando antes de rendir protesta como presidente de México, me invitó a ser parte de su equipo de gobierno en octubre del dos mil dieciocho. Le agradecí, decliné la 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 invitación. ¿Y por qué? Le di mis razones. Básicamente, le dije, mira, no te apoyamos para eso, Andrés, no te apoyamos para que nos dieras posiciones. Se lo dijimos cuando platicamos la primera vez de lo que estábamos haciendo en Ruta 5. Dijimos plural, ¿por qué? Porque, porque no fue una decisión personal apoyarlo, fue decisión de una asamblea nacional, de un movimiento que se llama Ruta 5, una asamblea de cerca de dos mil delegados provenientes de toda la república. Cuando a él lo conocí, qué paradójico, porque se lo comenté, habíamos disputado por años y dijimos, a ver, Andrés, yo sé lo que tú has dicho de mí, tú sabes lo que yo he hecho de ti, eso es del pasado, y sabemos que fue por razones ideológicas, partidistas, electorales, y porque ambos teníamos versiones el uno del otro, los de segunda mano, por lo que nos dicen de un personaje. Dije, pero lo cierto es que eres un aspirante viable a la presidencia. No era candidato todavía. Y le expliqué el proceso que estábamos llevando en Ruta 5, que por cierto, es la única agrupación nacional que recibió en su sede nacional, en su consejo nacional, a diez aspirantes a la candidatura presidencial. Dije, no queremos repetir el que apoyamos a un candidato por percepciones, por imaginación de cómo podría hacerlo. Queremos conocerlos lo más a fondo que se pueda. Y estamos dialogando con aspirantes y te venimos a invitar. En me preguntó, y si acaso me llegaran a apoyar en Ruta 5, ¿me pedirían algo? Le dije, claro, en este país los favores políticos se cobran. ¿Y qué me van a pedir? Me preguntó. La respuesta fue, te vamos a pedir que seas un buen presidente. Es todo. Que lo hagas bien. Se sorprendió. Entonces, cuando en octubre me invita a incorporar a un equipo de gobierno, quise ser consistente. Yo no quería... Cumplirle lo que... No, simplemente no quería que se generara la percepción de que le estaba yo cobrando con un puesto en el gobierno el apoyo que le habíamos otorgado. Y tampoco quería correr el riesgo de que se asumiera que Ruta 5 ya se alineó al gobierno. Porque son lecturas fáciles que suelen darse. Entonces, se quedó así. Entonces, ahora cuando el 27 de agosto me invita, pues le dije a este presidente, estaba apoyándole a Pato y Urán en Eucarpan. Sí, me dijo, ya lo sé. Dile a la presidenta textual que ya la apoyaste un buen tiempo. Que ahora toca que me apoyes a mí. Entonces, le dije, bueno, está bien. Tú dime en qué te ayudo. Y que le dijo. Así fue la invitación. Me dijo, mira, uno tiene que hacer aquello que le gusta. Tú dime en qué tipo de tarea de gobierno te gustaría participar. Dije, a ver, presidente, a mí me gusta fundamentalmente dos temas. Los temas que tienen que ver con la política y los temas que tienen que ver con la seguridad. seguridad. Se sorprendió el tema de la seguridad. Porque me dijo, a ver, la parte política la tengo muy clara. Esto otro, pláticame de eso. Le platiqué mi historial desde que en los ochenta yo empecé a meter los temas de seguridad. Bueno, tú te acuerdas cuando fuimos a Colombia a un evento internacional de seguridad, en fin. Ese sí fuiste, va. Ese sí. En Colombia era el presidente Álvaro Uribe en ese momento. Uribe. Allá hicimos cosas interesantes con el presidente Uribe, como en otros países. Entonces, el presidente Uribe, pues, es interesante. Me gusta también esa posibilidad. Pero me dijo, oye, hace rato, al principio que empezamos a platicar de los temas políticos, yo me refería a la realidad política de Durango y le di mi opinión de lo que allá estaba pasando. Y entonces él me dice en este momento, dice, oye, hace rato me dijiste que tú eras de Durango, yo te hacía de Sonora. Ya le expliqué por qué. Y yo de Chihuahua. Y yo de Chihuahua, ¿verdad? Les expliqué los tres estados. Les expliqué, son mis estados, sí, preferidos, dos adoptivos y uno natal. Le dije porque fui a Chihuahua, le dije, de allá es mi familia, allá hice mi familia, pues de allá son mis hijos. Y le dije, ¿por qué me fui a Sonora? Y el por qué en Sonora se generó una opinión de que hubiera de allá una percepción por la muy pública presencia política que tuve. Como delegado cuando el gobernador era Amalio Fábio Beltrón. Exactamente. Amigo de de don Felipe Calderón. Y entonces me dice, oye, pues a ver, platícame, ¿cómo estás en Durango? ¿Qué tienes en Durango? Le digo, pues ahí tengo mi mi madre, mi hermano, mis primos, tíos, sobrinos. Hay un restaurante, hotelote. No, un restaurante mediano y un hotel chiquito, un hotel boutique. Ahí ahí está mi familia, ahí tengo un departamento, ahí tengo todo. Amigos de la infancia, de la adolescencia, amigos en todos los partidos, en los medios de comunicación, en el sector privado, en fin. A mi hijo, pues eso también me gusta. Dice, pues déjame valorarlo y tú, si te mando a Durango, te vas de delegado federal. Digo, si te voy a ayudar, tú dime a dónde, presidente. Y así quedó. Dice, entonces déjame lo valor. De todas maneras, hablo con, pidió que le comunicaran a Gabriel García. Gabriel García, el coordinador de delegados federales. Platiquen, platiquen, valoren, compártan, compártan, compártanle a Manuel la información de cómo está Durango, y luego lo valoramos. Y así quedó. No hubo más. Y eso, en eso quedó. En eso quedó. Y ves viable irte a Durango, porque no hay delegado, está, se accidentó. Sí, hace meses lamentablemente quedó. Y ves una posibilidad, porque eso es una, un trampolín para la gubernatura. Bueno, yo no veo el trampolín. Bueno, es una posibilidad. Veo la alberca. Es la alberca. Pero no el trampolín. Este, no, el, el, la verdad es que, que no estaba en mis planes regresar a Durango, estaba muy bien y estaba a gusto ayudando a la patria durante un secretario de gobierno. Entonces, no tenía previsto eso y menos lo de una candidatura. El ruido mediático y en redes allá ha sido hasta favorable. En redes, en lo nacional, ha sido más de golpeteo. Pero ahí localmente se ha, se ha recibido bien. Me han buscado legisladores locales de todos los partidos, alcaldes de todos los partidos, el propio gobernador, este, amigos empresarios, incluso periodistas. O sea que sí está, es muy probable que aceptes. Que lo ven bien. No es, no es que sea muy probable. O sea, voy a aceptar la invitación que me haga el presidente a la tarea que él decida. Si es a Durango, bueno, pues me iría a Durango. Si es a. Si es a Durango, caerías en blandito, digamos, porque pues ya que yo está más sonriente, pues es tu casa, ¿no? Sí, caería más en blandito. Yo salí de Durango en mil novecientos ochenta. No he perdido vínculos, o sea, voy y vengo, voy y vengo, pues ahí está. Aunque hay algunos que piensan que no tengo, sí tengo, ahí está mi madre. Y y este, sí, así es. Y entonces, Dios, si si voy a hacer una tarea de apoyo al presidente en mi tierra, pues bienvenido. Pues. Una, una, una última cosa, haz, hay críticas a ti por la manera en como en su momento te referiste a López Obrador, la manera en que apoyaste a de a Enrique Peña Nieto, una palabra que reiteradamente se 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 utiliza, oportunismo, o que eres oportunista político, o muy pragmático para colocarte. Y vas a tener muy poco tiempo para defenderte de esa de esa bomba que te acaba de mandar Álvaro porque ya nos tenemos. No, 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 no nada más, si fuera oportunismo es porque porque busqué un cargo, yo ayudé a cuatro presidentes de la República a ganar, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto y Andrés Manuel, y nunca les pedí nada, nunca. Y Felipe me invitó a ser embajador de España y decliné. Eh Peña Nieto me invitó a ser. Para el gobierno. Para correr. Pues a lo mejor para alejarme. Haga sido como haya sido, me invitó, me invitó Peña Nieto y es la primera vez que acepto pero la primera respuesta fue que no. Entonces, yo no he estado buscando una oportunidad ni económica, ni política, ni laboral, nunca lo he hecho. He apoyado y he ayudado a ganar alcaldes, gobernadores, presidentes de la república, legisladores de diferentes partidos y nunca les he pedido nada. Entonces, no es oportunismo, es convicción de apoyar a los mejores al margen de siglas partidistas y al margen de ideologías. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos disculpamos con el subsecretario que tuvimos aquí y ahora con Manuel Espino nos disculpamos. Yo les agradezco.